Me haces falta amor, explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor, si lo único que me hace falta amor Es este amor que no me das, porque me obligas a dejarte atrás Porque me obligas a sentir dolor, si lo único que me hace falta amor Es este amor y yo, la rabia empiezo a acumular No, el odio no puedo evitar, solo espero que al final el amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte Gracias por ver el video